Y lo que no, ya estamos aquí Hay una niña que me ha robado el corazón Cada vez que la miro, pierdo la razón Cuando miro sus ojos, tiemblo de emoción Es la causa de mi insomnio en mi habitación Me enamoré de ella, la niña que me hace suspirar de amor Me enamoré de ella, la linda como un sueño real Que está muy dentro de mi ser, es la La niña que soñé, es la Y yo la amo Cambiame, dile escuela del sabor Sonido De Tarcuere Esta es tu música Cumbia mujer Hay una niña que me ha robado el corazón Cada vez que la miro, pierdo la razón Cuando miro sus ojos, tiemblo de emoción Es la causa de mi insomnio en mi habitación Me enamoré de ella, la niña que me hace suspirar de amor Me enamoré de ella, la niña que me hace suspirar de amor Me enamoré de ella, la linda como un sueño real Que está muy dentro de mi ser, es la La niña que me hace suspirar de amor La niña que soñé La niña que soñé La niña que soñé La niña que soñé Gracias.